¿Cuándo yo voy a hacer la casa? ¿Qué es lo que yo debo de pensar? Mi sugerencia. ¿De qué forma? Yo lo voy a casa con el camino más conveniente a nivel de precio y de estructura. ¿De qué manera yo diseño la casa? No pensando en otro, sino 100% en los gustos y especificaciones de Adela y de su familia, de su realidad. Y esa lo va a un proceso y lo traduzco en un tejero inclinado. Se supone que en un tejero inclinado yo no debía pensar en ascensor porque lo que estoy subiendo es el gasto. Quizá la otra familia pensó en ascensor porque podía. ¿Me entendió Elvis? Qué bueno que vino. Estamos hablando sobre el tema del ascensor. Adela dice algo que es verdad, que es muy real. Ella dice, Calderón, nosotros decidimos poner ese mismo plan porque ya está hecho, el tiempo. Están aprobados, están los permisos, ya está todo. Además, comienza a construir. El plan nos dice que tiene un ascensor. En estructuras como así, yo no debería de poner ascensor porque el ascensor hace más rico a Calderón, no a ustedes. Yo tengo que buscar la manera de quitar el ascensor, bajar esos 2 millones de pesos de la estructura de ascensor y desarrollar la casa sin eso. Y que esos 2 millones sean para el bolsillo de ustedes. Porque yo no, cuando se diseñó esa casa y se pusieron en los planos y se hizo eso, era una facilidad para ellos, no para ustedes. Es como yo les bajo el costo a Elvis. Ustedes tienen un terreno que es así, que es inclinado. Aquí abajo está la calle y aquí abajo está la pared ya el punto más alto. Y vamos a entender que estos que están aquí somos nosotros. Supongamos que estamos en la acera, aquí estamos nosotros y aquí está el niño. Y la escala de un árbol, tenemos un árbol ahí, es esa. Ese es el terreno. Antes de yo comenzar allá en el lote, antes de hacer lo que sea, yo digo, ¿cómo yo puedo lograr la misma casa gastando 2 millones menos? Ese es lo primero que voy a hacer. Porque lo que más no hiere es el dinero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay 2 millones más? Porque normalmente esos 2 millones es igual a metro cuadrado de construcción innecesario. Quizá necesario para aquella familia, pero quizá necesario para Adela. Porque Adela me dice, Cardelón, yo la quiero más pequeña y con más patio. Entonces, si yo estoy diciendo que los metros cuadrados son igual a dinero, ¿de qué manera yo elimino paredes innecesarias? Elimino pasillos innecesarios, elimino ambientes y tamaños innecesarios para que el metro cuadrado me baje y por ende, pues entonces yo pueda quitar 2 millones de pesos de la ecuación. Ahora, cuando ustedes ven el plano y lo ven, dicen, ah, no, sí, me funciona, está la habitación, de que me mencionan, ascensor inclinado, ya yo sé que hay dinero de más. Ya hay dinero de más. Aquí es como hacemos sin el ascensor. Un ascensor, Mitsubishi, de eso va a costar a partir de hasta 30 mil dólares. Miren, les voy a decir algo. Todos los centros comunales, todos los conjuntos, tienen eso que ustedes mencionan que se llama ley de condominio. En la ley de condominio, lo que ellos están buscando es que en una línea urbana haya cierta similitud en el lenguaje arquitectónico. Los mismos materiales, las mismas proporciones, las mismas alturas, para que no parezca un barrio sin un conjunto. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Dentro de la ley de condominio, que son cosas generales, tenemos un máximo y un mínimo. No me permiten más de tres, pero siempre me van a permitir un uno. No me permiten techo inclinado, pero siempre me van a permitir el material. Hay reglas. Independientemente de las reglas estéticas o de proporciones, se debiera de adaptar a los gustos puntuales, no de Calderón, sino de ustedes como familia. Y yo debiera de tratar, en el plano, de mejorar el costo de construcción. A mí se me hace muy fácil, Adela, decirle con ascensor, yo se lo hago y lo cobro y no nos despeinamos aquí y ya. ¿Me entendió? Porque eso de poner ascensor o eso de buscar, justificar el ascensor, es a mí que me favorece. A ustedes no. Ahora sí, el dinero sobra. ¿Verdad? Cualquier constructor se para frente aquí, al terreno. ¿Verdad? Y va a haber dos cosas. Ah, que Elvis y un hijo, uno como un hijo, le quiere dar todo a su mamá. Por como sea y lo que sea. Por agradecimiento, yo le quiero devolver la vida otra vez para atrás. Y por eso uno está dispuesto a pagar más de lo normal. Pero no quiero decir que eso sea el mejor camino. Porque yo me siento aquí a tratar de justificar el ascensor. Y el ascensor lo que van a hacer es tenerlo y hacer más rico a Calderón. A ustedes no. Entonces, ¿de qué manera yo cambio los 30 mil dólares de ascensor por algo que sí le devuelvo a la vida a Adela? Así sí me gusta. No a mí, no yo que voy a vivir ahí. Ni usted. Adela, ¿qué es esa locura que quisiera Adela? Y ya yo y la oficina se encarga de que se adapte a la ley de condominio de aquí. De que estructuralmente funcione. De que, pero en función a los gustos de... A veces, a Adela me puede decir, Calderón, me gusta siempre. Por ejemplo, a Flores. Y yo quisiera tener patio de verdad. Y con un lago artificial y que... Lo que yo me quiero, mis locuras. Y yo, ¿por qué no cogemos el dinero del ascensor? Y con la décima parte, ¿no hacemos un jardín más bonito y más grande? ¿Verdad que sí? Y que tenga un tiburón. Eso es así. Es una forma de redirigir. Realmente eso es cierto, Calderón. Lo que toca dar, muy puntual. Bueno, ella está aquí, te lo puedo decir. Ella le... Cuando le mostré ya lo que eran los planes. Y yo, como tú te vas a decir, siempre deseando lo mejor para... Claro. Porque si uno puede dar la vida por ahí, uno lo va a decir, ¡guau! Pero mira, el ascensor en un futuro no es tan descargado. Pero eso fue una de las cosas que ella le intrigó cuando vio el plan. El ascensor, esa terraza interna. Y el no tener una pequeña, aunque sea una pileta, como diríamos nosotros en campo. ¿Verdad que sí? Una piscinita. ¡Ay, será rey! ¡Claro! Ahí están cosas que también no sé si te lo ha dicho. ¡Claro que es que es que es que es que es una piscinita con esto bien! Adela, usted no se imagina, bueno, usted ha visto los vídeos, la cantidad de entrevistas que yo he tenido con él. No, no. Todos queremos que las cosas graviten alrededor de ahí. No tiene hecho a nosotros el intento con todo eso. No, miren, eso, miren, ahí ustedes pueden tener una piscinita muy bien hecha y muy segura. Eso sí lo pueden tener. Olvídense de ascensor. Saquen, olvídense de tener una casa. Es más, es al revés. Uno dice, Elvis, los padres como tal, así mismo como uno le quiere devolver la vida a ellos, así ellos no quieren evitar sufrimiento y gasto inicial en nosotros. Ellos lo que no se dan cuenta es que a nosotros el dinero no nos importa mucho si es para ellos. Mira cómo es igual, porque el día que no estén aquí, yo no voy a hacer nada con ese dinero. Usted es un millón más o un millón menos, no me hable de eso. Pero ellos, su estado de mamá, de proteger, siempre nos van a cuidar, aunque seamos ya adultos o muchachos. Entonces uno dice, en lo viejo, la casa, el tamaño o el costo no importa mucho. En lo viejo es cómo nosotros provocamos la comunión. Cómo provocamos espacio abierto, al aire libre, con la piscina, que podamos compartir, que se justifique reunirnos, que detone la reunión y que todos los cumpleaños no haya un mejorcito para celebrar que aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya yo identifique eso, que ya yo me di cuenta de eso, Elvis, uno comienza, por amor a ella, por amor a ella, a escrutarla. ¿Qué es escrutar? Vamos a ver qué es escrutar. Cuando yo escruto a una persona, yo la acabo de conocer a ella. Ella en el momento no me va a decir de una vez. Yo le digo, vamos a hablar, venga. Y comienzo. Ella va a hacer el chin-chin. Elvis se va por allí y chin-chin. Ah, se fue. Voy a volver ahorita. Y me va a ir diciendo. Pero le da pena decirlo, porque siente que eso podría encarecer el dinero de él. Aunque ella no me diga, son humanos, son emocionales. El 80% de nosotros a esa edad es la soledad lo que nos mata. Yo tengo que matar. Es provocar. Hay casas con 90 Elvis y no son grandes. Y yo, pero vamos a quedarnos aquí. Se siente como todo muy cómodo. Los muchachos están en la piscina. Los jardines están por aquí. Hay una mata grande con zombies. Y la gente se siente bien. No es un pegote grandote. Me tengo que dar. No es por ahí. Hace un pegote grandote ahí como los otros. Eso le conviene a Calderón. Aquí es como yo la hago lo más segura posible. Entre elementos. Después que yo resuelva la parte social. Después que yo vi eso ya. Ok. ¿Cómo yo hago que ella no suba un escalón? Porque ahí es que está. Si yo hago que las áreas donde ella pasa el 90% del tiempo las resuelva sin subir un escalón. Ya yo eliminé de raíz el ascensor. ¡Cac! Lo eliminé de raíz. Si no subo un escalón no puede subir un ascensor. Entonces ya. De hoy a los próximos 300 años esa casa está hecha para viejo. Y eso es muy bueno. Lo otro. Si yo veo y analizo la casa, las esquinas. Cuando un viejo se cae y se da. De comienzo a eliminar esquinas. Lo segundo. Todas las puertas desde la principal hasta la última. La voy degradando. O sea que todas las puertas tienen que tener por lo menos un metro diez. Para que una silla rueda me entre y me salga cómoda hasta del baño. Normalmente cuando no es así. La primera puerta uno abre tiene uno diez. Y mientras voy entrando. El baño ya tiene 75. Porque en el baño no voy a meter una cama. En el baño no voy a meter un pie. Entonces por eso la van achicando. Pero en este caso al revés. Todo. ¿Entendido? Entonces lo otro que voy a hacer. Que voy a tratar de orientar. Que el lado de la cocina. El lado de la cocina. Siempre tenga mucho contacto visual con la piscina. Yo puedo estar trabajando en la cocina. Y veo el muchacho no se me está ahogando. ¿Ok? La piscina. Como yo sé que es para chiquito. La voy a trabajar por escalas. No voy a hacer piscina honda. Si no le vamos a poner. Va a hacer una piscina así. Es una piscina. Que en este una persona. Que en este primer recalón. Es para poner un chelón. Y aquí se puede meter un bebé. Porque esto tiene aquí 40 centímetros. En esta otra. Es para los tiburones. Como aquel. ¿Verdad? Que ahí va a tener menos de cuatro pies. Y ya aquí es para nosotros. ¿Ok? Que va a tener. Entonces. Lo que estoy tratando. Es que tener un control de ahí a ahí. Los muchachos pueden entrar a la piscina. Y yo no tengo miedo de que va a pasar nada. Porque desde la cocina lo veo. Entonces me dejan vivir ahí. La cocina entonces no va a ser cuadrada. Porque las esquinas me afectan. La piscina va a ser curva. Y en esa parte es curva. O entonces yo voy separando. Lo que estoy explicando. Un lado para esta. Un lado para esta. Y en el lado para esta. Entonces. Me voy a beber un café. Yo quisiera. Bébemelo donde. ¿Dónde el café? Que le encanta su café. Este café con muchas nueras. Claro. Entonces. Vámonos chimear para la de la piscina. Vamos a beber un café. Es verdad que. Entonces ahí uno comienza. Es igual. Pero. ¿Qué necesito? Que si mi terreno es así. Voy a analizar el sol. Para que cuando yo me vaya a beber un café. A las 12 del día. O a las 5 de la mañana. El sol nunca me dé de frente a la cara. Y yo pueda beberme mi café. Y vivir. Hay casas que pasan lo contrario. Me voy a beber un café. Y eso se me mete hasta allá. Lo otro que tengo que hacer. Si yo. Si voy hasta aquí. Y llueve. Tengo que beberme el café. Y ese techo por dentro. Pónerlo de qué. De zinc. Para que suene. Ta 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 ta. No se ve de zinc. Ni siquiera el metal. Pero la sensación es que ta 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 ta. Yo de vida tenía aquí también. Frente a la piscina. ¿Sabes qué? Una hamaca. Y yo voy. Oye un tiburón. Y voy viendo cómo el fenómeno. Entonces uno dice. Me siento con mis nuevas. A beberme un café. Y se reparto. Tú a ese muchacho en la piscina. ¿Qué más me gustaría en ese sentido? Hay algo más. Si yo alrededor de mi piscina. Tuviera esto lleno de jardines. Muy bonito. ¿Ustedes tienen perro? No. No. O sea. Se me murió una. Y no la tengo. O sea. Opté por no tener. Hasta que no tenga el espacio. Donde el perro pueda vivir. Entonces. ¿Quieren perro aquí? Vivíamos en un área. Donde yo sí podía. Después me mudé. Y ya la tenía como un hacinamiento. ¿Y aquí quieren tener perro? Pero sí. Porque es grande este. Sí. O sea. Pudiera tener un perrito. De eso. Chiquito. De eso chiquito. Para los míos muchachos. Entonces uno dice. ¿Cómo yo puedo ahora? El perro. La piscina. El café. La música. La jardinería. La seguridad. No hay calones. No rampas. Entonces. Aparte de eso. Yo hago una casa. Que está orientada al sol. De manera que cuando el sol viene por aquí. En vez de yo poner aquí. Una habitación. Que me hierva de calor. Pongo aquí los baños. Y el sol le da los baños. Y elimina la humedad que se da. Y si se elimina la humedad. No se generan acá. Ni insectos. Ni cien pies. Y del otro lado. ¿Qué pongo? Entonces yo un clóset. Para que menos sol. Ya la habitación está fría. Pero yo sé dónde está el sol. A la tarde. A las seis. Y a las ocho. Entonces yo puedo organizar la casa. En función al sol. A la piscina. Y al café. El sol me levanto por la mañana. Madela. Y el sol me entra por la habitación. Pero por la noche. Tengo fresca la terraza. Y así voy organizando. En función al sol. Lo mismo que el viento. Si el viento viene en esta dirección. Voy a hacer un concepto abierto. Para que el viento entre y salga. Y el olor de la cocina. Se lo lleve. Que sea una casa muy clara. Cuando la casa es muy clara. El ojo va menos forzado. Si el nivel del sol que hay allá afuera. Es el nivel del sol que hay adentro. En cuanto a claridad. No tengo que usar lentes. O duro más años de vida. Si alrededor del jardín. Tengo mis flores. Y yo me mantengo caminando. Porque tengo espacio. Esa caminadera en los años. Me va de un año más de vida. Eso es lo que veo. Si mi casa. O la piscina. Adela. Esto es muy importante. Provoca. Impulsa. Detona la comunión. Sentarme con mis nueve. Sentarme con eso. Entonces el estrés me baja. Por compartir. Elimino la soledad. Y duro un año de vida. Donde yo mencioné ahí. Hormigón. Metocuadado. No hay nada de eso. Entonces. Esta es una casa que es ideal. Para hoy. Para Adela. Pero quizás. Para mí no. Pues yo estoy en otro tiempo. O para los niños menos. En otro tiempo. Entonces. Si la casa va a tener tres habitaciones. Yo digo que va a tener tres habitaciones. Adela. ¿Cuánto van a dormir ahí? Ninguno. Usted es solo. No. ¿Viven con usted? ¿Cuánto viven con usted? O sea. De dormir serían dos más. O sea. Allá en mi casa. Vivimos. Ocupamos tres habitaciones. Pues entonces tienen tres. Entonces dentro de la habitación Adela. ¿Ustedes disfrutan la cocina? ¿Te gusta o no le gusta cocinar? Ah no. A mí me gusta cocinar. ¿Qué le gusta cocinar? A mí me gusta cocinar. O sea. Hoy es un día que yo me pongo a cocinar para que se reúnan todos. Ajá. Ajá. Para reunir. O sea. Hoy es un día. Un día para que te la familia entera venga. Todo. O sea. Yo lo llamo a él. Va con su esposa, sus hijos. Va el otro con su esposa, sus hijos. ¿Cuántos son en total? Por la parte de él son cuatro. Vamos a ver. Cuatro. La esposa de los dos hijos. Tengo otro que son tres. Tres. Ajá. Y en la casa mía. Sí. Somos tres adultos y dos niños. O sea que son cinco más. Ajá. O sea que estamos hablando de nueve, doce personas seguros. Ajá. Más los que se pegan. Más los que se pegan. Exacto. Entonces vamos a pensar en quince. En quince. Exacto. Entonces se supone que si tengo quince en la piscina tengo que tener un comedor que lo pueda armar para que los quince estemos sentado y la foto quede bonita. Se supone que si tengo quince alrededor de la piscina tenemos que acomodarnos para que el acomodo se ve bonita. Y la cocina como tal, la cocina en ese sentido como tal, debiera tener todos sus espacios para cada instrumento. Para tener, si van a tener por ejemplo la lavadora o secadora en un lado aparte, con el espacio como va, independiente. Todo el tema del horno y la estufa. Si quieren poner un barbecue afuera, ideal, mejor. Depende de cómo cocinen. A mí me gustaría que la cocina esté fuera de la casa. Pero a veces no se puede. Pero porque cuando está afuera, si yo pongo la cocina al frente, la actividad de yo cocinar con mi nueve y que vayan probando y vayan picando, quitan la piscina, entonces me alarga el domingo. Si me alarga el domingo, pues entonces ahí. Pero hay casas que la cocina está allá y la gente está para acá. Entonces no conviven. Entonces normalmente en la familia, nosotros en la cocina peleamos, nos reconciliamos, los niños hacen la tarea. Entonces el tema cocina, piscina, orientación, dentro del servicio y jardín debe ser el corazón de la casa. Ya los otros, habitaciones. Esa habitación que tienen, Adela. Si usted le puede agregar algo, ¿qué le mejoraría? A la habitación. El closet. El closet. ¿Cómo se le llama ahora? Un walk-in closet. Un walk-in closet. Un walk-in closet. Y en la habitación que me quepa la cama sin tener que chocar con la pared. Esa es, hay por ahí. Ya no va viendo. Entonces, ¿y de la cocina, qué le mejoraría? A la mejor, la, por ejemplo, ubicándome en la que yo tengo. Ajá. Me gusta que el horno sea empostrado así, que yo no me tenga que bajar para entrar nada al horno. Esa es una. Es bueno que me diga esto porque así no se me olvida, yo lo estoy grabando aquí. Ah. Claro, porque así no se me olvida nada. El horno sea empostrado. Ajá. ¿Qué le digo? El tema de la, en el fregadero, que sea doble. Ajá. Pero que el sol le dé al fregadero, para que me seque los platos. Porque si no se me llena de moho. Eso es lo primero. Ajá. Ese va a ser futuro arquitecto pronto, Elvis. Entonces, uno va viendo de lo que uno ha vivido hasta hoy, Elvis, cuáles son esos pequeños detalles que uno quisiera mejorar. Pero fíjese que Adela me ha ido contando, ella no me ha dicho a mí nunca, vamos por un piso más caro. Es igual. Ni me va a decir nunca, Calderón, la puerta principal yo quiero que sea de oro. No me lo va a decir. Ni me va a decir, Calderón, yo quisiera ahora que el techo sea más alto. No me lo va a decir. Ya yo sé que no me lo va a decir. Pero son cosas que son irrelevantes para Adela. Pero quizás esas cosas sí las tienen en el plano. Entonces, están gastando en cosas. Están pagando cosas. Están haciendo un gasto más grande por cosas innecesarias. Ni que puedo ahorrarse los dos pesos que costó el plano. Entonces, ahí eso a mí me carcome la cabeza. Porque mientras tanto la casa va a durar 300 años. Aquí es... Si tuvieran la casa, si tuvieran listo, Adela, ¿cuándo usted se mudaría? Si tuviera lista la casa, pero desde ya. Ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ya, ¿y por qué no lo han hecho antes? La casa o por falta de efectivo. Es verdad que sí, entonces, si es falta de efectivo, ¿cuál debe ser la prioridad en este concepto? Esto es una ballena. Bajar el costo. Esto es una ballena. Oh, sí, mi amor, es una ballena. Ven, pero ven, ya, siéntate allí. Ven, que te voy a empujar otra vez. Una ballena. Una ballena. Y un tiburón que tiene agito. Oh, sí, me come así el tiburón. Agájalo, ve, tráemelo. Corre. Tráemelo. Yo necesito... Miren, si usted de la casa le quitan 40 metros de construcción, tienen piscina. 40 metros de construcción es muy fácil. He cambiado una cosa por otra. ¿Cuánto metro tiene, Andrés, disculpa, que te utiliza? ¿4,75? ¿Cuánto metro tiene? Más o menos. De construcción. Más o menos. Más o menos. Pero uno dice, de lo que yo tengo, que es realmente, es igual. Porque lo que no es igual, Adela, lo están pagando además. Entonces, hay que quitarlo. Ahora, ¿cuál es el tema con eso? Ya yo estoy de acuerdo con Adela. Uno dice, bueno, sí, bueno, vamos a reformular. Vamos a quitar cosas. Mírala ya delante, ya. O sea, miren, por ahí, por ahí se alfocorre. Al fondo, al fondo, allá. ¿Dónde están los columpios? Yo estoy loco por tener dos más. Ay, sí, los muchachos son los mejores que pueden... Eso le devuelve la vida a la familia. Camilón, tú trabajas demasiado. No, no, yo soy fan de los muchachos. A mí me gustan los muchachos. Ese tenía una fiebre. Eso es lo que me tiene azotado. Es verdad. Y no se me despega. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué presupuesto tienen para esta casa? ¿Cuánto costaba esta? No, porque nosotros... No han hecho presupuesto todavía. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo provoco? ¿Qué van a hacer? Van a hacer un presupuesto de la que tienen hoy. Así como está, ¿verdad? Y lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a ver. Calderón, la que tenemos hoy, esta. Vamos a hacer un ejercicio. Cuesta 100 pesos. Y de los 100 pesos que vamos a pagar, nos gusta la mitad. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que la siguiente que hagan, no puede costar 100. Debería de costar 80 y que le guste el 100%. Aquí están pagando 100 pesos por un 50%. Aquí deben de pagar 80 por un 100%. Entonces, esta es la analogía de brincar. Lo como es adelante y como es después. Porque en esta analogía, lo que están pagando es algo para otro. ¿No ustedes? Entonces, independientemente, ahí voy a ver quién la construya, el familiar de ustedes, el familiar, el amigo, o la construya yo, o quien sea que la construya. No importa eso. Aquí lo que es importante es que a ustedes les salga mejor de precio. Porque yo necesito que en cuanto al concepto arquitectónico, el precio de construcción baje. Y aparte de que el precio de construcción baje, que se eleve la calidad de vida en los próximos 300 años, Padela. ¡Guau! Claro. Hay casas que si uno quererlo, le prolongan los años a uno. Por eso la gente del campo dura tanto, Adela. Es bien feliz, ¿eh? Y uno aquí se muere, trancado en un apartamento. Pero la gente vive bien. Y usted lo ve con... Yo conocí un caso, 91 años de la tenía ella, y no usaba lentes. Y todavía sembraba, y estaba, y se subía en una loma. Y yo decía, ¿cómo? Mira, ahí salió en el periódico que una señora de 77 años, se cayó de una mata de aguacate, pero ya estaba aguantadita. Oh, claro. No tenía ese ánimo de subirse en la mata, ¿verdad? ¿Qué usted busca con... Claro, una mata de aguacate. Un accidente que le pasó a ella, y decimos que quizá por vieja, pero le pudo haber pasado a cualquier muchacho de 20, de 15. Claro, Adela. O sea... No, no, eso es parte. Esa parte todavía nosotros realmente no la sabemos. Y justamente ahora hemos iniciado porque necesitamos justamente saber de qué estamos hablando. Claro. Sí lo tenemos, pero esas nada más nos dieron los planos, no nos dieron las estimaciones. Hay una forma muy fácil de uno hacer cuenta que se entra tanto en presupuesto. Si esta casa tiene 475 metros de construcción, independientemente de lo que cuesta el metro, eso no importa, pero vamos a hablar de tamaño. Sí, sí, sí. 475. De yo verla y de yo escucharla a ella, ahí hay mucho más de un 30% que es innecesario. Entonces, ¿cómo yo hago que esta que cuesta 475? Yo quito cosas. Ok, bajarme otra ahí. Y que por bajarme 475 la pongo en 350 metros la casa. ¿Qué va a pasar? Por más gurú baja el precio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo la bajo a este precio, yo estoy bajando muchísimo dinero, ¿cuánto me cobran los planitos? A el levante. Yo me estoy ahorrando 2 o 3 millones de pesos en una propiedad, pues entonces, ¿qué importa lo que yo no sé cuánto? Sí, sí. ¿Me entendieron? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, en ese quitar hay partes de este metraje que están aquí también incluidas que no son importantes. Entonces, yo digo, ¿cómo yo voy a cambiar el ascensor por una piscina y estoy en los tales 50? ¿Cómo yo voy a cambiar la estructura necesaria por la terraza y los muchachos? La cocina, el tipo de piso. Y voy haciendo, optimizando esta. Entonces, este proceso de optimización, lo que está en el medio, aquí, es esta conversación. Ya yo medio la entendí. Ya está muy claro. Yo quería que viniera. Muy claro. Entonces, es eso, Luis. Ahora, ya estando aquí, entonces, ¿cuál es lo malo? Bueno, vamos a hablar de lo malo, porque hay cosas malas. Entonces, en esa cosa malo van a tener que aguantarse. Entonces, uno dice, Calderón, pero es que ya queremos mudarnos hoy. Vamos a hablar del tiempo. Este es el tiempo. Si portada es desesperado. Si portada es que hay que mudarse ya. Que es una cosa mental, porque ustedes tienen en esa casa viviendo muchísimos años. Oye, ya no la están botando. Ya te dice que lo hiciera porque realmente... Ella quiere mudarse. Exacto. Quisiera sentirse, con eso ella dice, más cómoda. Claro. Un área donde ella pueda recibir la familia, tomarse sus cafés, como ella te va a decir. Y ese tipo de cosas, pero no porque donde ella vivía, casa propia, ella no tiene ningún tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si por tomar una decisión de cinco minutos se ahogan 300 años, es mejor esperar un tiempito y vivir 300 años. Porque aquí es el tema. Los errores que se cometen en el plano se prolongan en el tiempo. Los errores que no se cometen en el plano se logran en el objetivo. Y es simple que no hubo un escrutinio de lo que ella quiere lograr. No quiero decir que esta casa esté mal hecha. No, no, no. Ni pensaba, sino que está enfocada en otra familia. Hay familias, Luis, que es totalmente al revés. Me dicen, yo no quiero nada en mi casa. Solo. O sea, la privacidad. No me gusta tener muchachos en el medio. Ellos, lo contrario, Adelaide, que tampoco está mal porque son sus gustos. Que son familias que usted ve que se mudan a un pueblo, que están en una siena grandísima, una o dos personas y los empleados, ya. Y ellos viven felices porque así son. Entonces, eso es lo primero. Eso es. Ahora, ¿qué pasa? Para ella o para Elvis, les cuesta entender eso. Porque de boca, en esto no tengo capacidad de imaginármelo. Aquí mismo estamos hablando de una cosa. Él vistió una casa en la cabeza. yo tengo otro, entonces es como nosotros no un plano sino en una segunda etapa desarrollamos un proyecto en 3D vemos lo que estoy explicándole, vemos el precio y ya me lo dice ni lo entiende el plano entonces es así, me gusta la casa y yo Adele, y usted no sabe un dibujito que hay, yo creo que se lo mostré si, eso no, entonces es por ahí entonces uno dice mire, mire que fácil vamos a sintetizarlo paso uno, Calderón esto va a ser la gran diferencia ¿dónde está? ok de los 475 metros lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a llevar yo diría de 300 o 350 metros para que automáticamente ahí se ahorren por lo menos 125 metros cuadrados de construcción que eso es igual a mucho dinero esa es la primera vuelta adelante, adelante yo lo decía no sé por dónde iban independientemente de todo me gustan las habitaciones aunque haya que cargar me va a llevar pues para arriba entonces me gustan las habitaciones de arriba no pues para arriba me siento como que se conecta de la casa lo que es el murmullo que se puedan usted subió cerró y ya no importa lo que hagan abajo no pues pónganlas arriba lo que hacen es las habitaciones me gustan arriba ahí lo que hacen es por ejemplo déjalo quieto porque pongo tu un carro ahora uno dice la vamos a poner arriba y ponen las escaleras pero no ponen ascensor el ascensor lo ponen para cuando lo necesitemos si lo necesitamos si quieras una rampa no, no la rampa escalera es lo mismo pero no lo ponen en el ascensor una escalera amplia amplia, cómoda, suave y cuando lo necesiten si va dentro de 20, 30 años ahí lo ven también ese uno lo segundo es decimos vamos a poner las habitaciones arriba pero vamos a dejar una habitación abajo porque si dejan una habitación abajo mañana en 30 años pues esa va a ser la habitación principal de Adela y ya tampoco compran ascensor ascensor es más rico para Calderón no para ustedes actualmente el que está el diseño lo tiene así arriba y hay una habitación abajo al lado de la terraza eso ayuda entonces lo otro es si la si el plano tenemos 475 metros cuadrados como nosotros lo llevamos a 350 eliminando hay le pegó una hormiga y tú lo que pegó una hormiga ve a buscar el carrito así lo pico porque mira tiene hasta la envía está rojo muy fácil pero no pero tranquilo ve busca el carrito va buscando el carrito que ya no vamos entonces de los 4 esto es de 5 metros cuadrados que es el tamaño como la llevamos a 350 para que el precio baje para que el precio baje y ustedes vayan menos forzados primero vamos a ver que cuesta cada metro de construcción de este y después vemos entonces como lo bajamos y le quitamos 125 metros cuadrados porque yo estoy seguro que hacen una casa con cento abierto y no laberinto y van a lograrlo con 250 y ahí se ahorran 125 eso estoy seguro entonces eso es lo primero lo número 2 en este ahorro aquí le vamos vamos a incluir en este nuevo programa lo principal la piscina que es el elemento que nos falta y vamos entonces a raíz de la piscina a hacer la casa de dos niveles en función al sol de las cuales tengamos tres habitaciones arriba y una habitación abajo el baño de esta habitación va a ser un baño de la habitación y otro de visita entonces ahora sí y todo lo que yo pueda aprovechar que sea patio porque a veces si aprovechamos bien el espacio y orientamos bien la casa del sol como podemos elevar maximizar el tamaño del patio maximizarlo que por lo menos podamos trabajar con 15 personas que son que ve el familión imagínense una navidad llegó navidad y vino todo el mundo para la casa nueva somos más en navidad somos más somos más no van a ser 15 van a ser 25 entonces uno dice de qué manera yo entonces así sí la casa provoque la comunión es lo que veo el sol el viento los vecinos ya la economía ya yo me encargo pregunta no me gusta esa propuesta precisamente él el que me dice él vi hace mucho que estaba mami pero nosotros siempre conmigo cada vez que él consulta algo andamos con los costos los costos el costo porque imagínense son cosas que uno va llegando a ella no es porque le sobra claro porque tiene sino porque ha ido tratando mire de llegar ahí empujón a empujón como diríamos entonces siempre esperamos salir más o menos de una parte para embarcarnos en otra y vuelvo y le reitero el asunto de los planos en ese plano cuando él me muestra hay un ascensor para que ese ascensor en el plano también como que tienen dos cocinas no yo la mía caliente y en frío a la misma vez es que yo le digo es que no es que yo lo vi pero lo que pasa es que en realidad tú sabes que la falta de conocimiento o sea no sé hasta qué punto sé qué tan costoso sea el plano y más que bien la aprobación los cosas o sea el tiempo costo no sé claro entonces le voy a hablar del tiempo costo uno dice esos planos dos, tres, cuatro meses pero le voy a poner un ejemplo supongamos que yo cambio el plano uno dice ok me voy a tener que aguantar cuatro meses pero si yo me aguanto cuatro meses y me estoy ahorrando uno o dos millones de pesos en cuatro meses yo no me lo gano ¿entendió? en cuatro meses yo no me gano entonces entonces no importa entonces si yo me voy a durar en el plano aprobando cuatro meses y en cuatro meses yo me voy a ahorrar uno o dos millones porque decidí no hacer cocina fría cocina caliente y pasar de 435 metros a 300 porque yo por más palanca que pase no me voy a ahorrar esto pero si yo por ahorrarme el fin de los planos forzo yo gastar dos millones calderón déjenmelo yo lo voy a cobrar y voy a cobrar la cocina y voy a cobrar esto y voy a cobrar y lo voy a cobrar seguro a mí me interesa que ustedes hagan esto porque aquí yo tengo algunos milloncitos de más para los domingos y por ahí entonces aquí el tema no no a mí cómo yo ayudo a Adela a que ese millón mejor para una piscina a que esa cocina además mejor para una piscina a que ese son de más mejor para una piscina porque por ahí ahí sí me gusta ya tiene que tiene que ser así ahora si ustedes me dicen calderón es que me pidieron la casa no te pero es una sugerencia o sea debe ser en función de los gustos de ustedes que van a hacer ahora en esta evaluación vamos a comparar los dos elementos tiempo costo tiempo costo entonces uno dice los cuatro meses y dos millones independientemente de que lo construya uno o lo construya el otro es matemática pura yo no sé el precio supongamos que el precio por un metro sea un peso lo más básico un peso por 475 metro cuadrado cuánto da 475 un peso por 350 cuánto da 350 entonces si yo reto aquí y reto aquí cuánto yo me estoy ahorrando entonces en esa relación que va a andar entre 75 a 125 es lo que yo sé que que es lo que hay que estamos esto es lo que estamos peleando que se ve como metro cuadrado pero yo lo entiendo como dinero en el tiempo eso es lo único ahora cuando yo veo la casa y la veo en un video 3D en un video exacto y yo estoy viendo ustedes han visto los videos de youtube como lo hacemos y yo ahora sí entonces aquí lo que veo un error de comunicación pero eso va a ayudar a llevar los cuatro meses sí o sí eso es lo malo desde un punto desarrolladores la oficina la oficina se encarga de todo eso de todo ya esa parte ya yo la veo y cómo sería entonces ese proceso Calderón arrancar nosotros de cero si de Calderón si vamos nos gustó esa opción que nos diste deseamos modificar los planos adecuar los planos al gusto de la doña de la dueña el primer proceso que va a pasar es que de los planos que tenemos olvídense de eso vamos a comenzar el proceso con una con una carpeta arquitectónica un video montado dentro del terreno con la misma topografía y adaptarlo a la ley del condominio aquí y el concepto de la casa va en función del concepto de Adela y se va a ver la piscina se va a ver la cocina y las habitaciones en el segundo piso y todo como lo pensamos y cuando ella lo vea y vea el precio entonces ahora sí me gusta es muy probable que en ese primer modelo conceptual en ese primer render visual en ese primer video ella diga Calderón y también se le puede poner esto Calderón y se va a quedar y aquí claro entonces el menú va a ser en función a la cultura de Adela lo que pasa que a ella le cuesta porque siente que si pide algo es más dinero lo que le preocupa es el dinero porque no habito la casa ella ve el plan y no lo está entendiendo ella me dice si lo entiende y no lo está entendiendo entonces eso es lo que pasa cuando lo ve aquí montado y hay otra cosa también que tiene que haber cuando yo voy a hacer una inversión en una casa yo necesito que el concepto le eleve el valor a la propiedad y no que se lo quite al final al final te van a tener una inversión que debieran de elevar el valor y hay decisiones que sin yo querer lo que hacen al revés entonces ¿qué pasa con esto? en la casa yo no creo en materiales de lujo sino que tengo una artesanía diferente con las mismas estructuras normales pero basado en la de condominio no creo en materiales de lujo es una artesanía lo que pasa es que aquí este trabajo a nadie le gusta hacerlo porque es más complicado o sea los arquitectos le van a decir ¿ya usted tiene los planos? ¿ya usted tiene los cuartos? mándeme un millón vamos a arrancar mañana y ya pin, pin, pin y después ah usted fue que me dijo que la quería así no entonces ahí es conveniente para mí no tengo que despeinarme ¿qué gente va a decir a un cliente que dure cuatro meses haciendo uno plano otra vez va a gastar el dinero en otro lado nadie lo va a decir a nadie le importa elvin y la doña eso fue un todo motivo como te digo a ella fue que a nadie le importa ver los videos y la simpleza ella me dice me agrada realmente a la persona y a mí también nosotros hemos visto bastante videos de esos consejos que da ha ayudado mucho y vemos mucho el tema de la lluvia mire a veces yo analizo la analogía ustedes un parto las mamás duran el parto varios meses nueve meses la barriga dolor y comodidad llega un punto elvin que está cansado pero después que el muchacho nace ese dolor se lo olvidó y la felicidad le dura cien años es lo mismo con esto este proceso ahora esperar hacerla otra vez pero después está la casa hecha se me olvida todo eso se me olvida entonces esta casa debiera de mejorar a un 400% la casa donde ustedes viven ahora en función a ella no a los otros porque ella me dice no que también vive allá a mí si para usted la importante mi hermana bueno que ella es la madre del nene exactamente ella va a decir lo mismo claro porque quiero que ella esté por eso se pudo porque usted que sea usted que hable no que tú me lo digas a mí y yo lo vea bien exacto entonces ella como mamá a noel a los niños sí pero uno como hijo es por ahí que uno se acomoda lo que pasa es que ella tiene que cuando yo no conozco algo y voy a ciega me estreso tengo que verlo en un video tengo que bajar el idioma hay que entenderlo como un niño tú me decías tiburón con T yo decía sí tiburón y él me está entendiendo entonces que bajar el idioma porque de nada uno hace con un plano muy técnico mucha ingeniería chino árabe no entonces yo no entenderlo me estresa porque creo que estoy decidiendo y me puedo equivocar si no estoy entendiendo lo que voy a hacer el terreno déjenlo así mismito así está no le hagan nada 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 y de allí entonces vamos a comenzar ¿qué va a pasar? cuando se decidan a iniciar supongamos que iniciamos el lunes esta nueva etapa ok lo primero que ya lo que pagaron de la asesoría se le va a restar al siguiente paso se le resta se le suma o sea lo debita y vamos a tener reuniones Elvis frecuente del primer esquema lo vamos a ver en video y ahí vamos a pasar al otro y al otro y al otro de lo macro a lo micro de cómo va a ser la casa montada en la piscina hasta cómo va a ser el interruptor y por qué en esa esquina ¿me entendió? así desde lo aquí hasta cómo va a ser la llavecita del agua que está en el jardín esa y por qué ahí de cómo va a ser el sol la influencia del sol del viento la estructura de las fundaciones hasta así entonces se va moviendo cosas y en ese proceso yo le voy ayudando a decidir en función al escrutinio de ella todo eso se va bajo un proceso se va a aprobar aquí con el ministerio de la ley de condominio ayuntamiento la oficina de carga de todo y se va a hacer un presupuesto ese presupuesto en este proceso lo vamos a ir ajustando acomodando quitando y poniendo hasta que tenga el número de igual un número que mejore este porque eso es mucho eso es mucho se ve que ellos tenían mucho dinero que pusieron casa con ascensor y con doble cocina y con si él como te dijera tiene una constructora el de avión parece que es bueno dentro de eso mismo al tener constructora él sabrá maneja cómo es ese tema y él no le saldría al mismo precio que nos puede salir a nosotros ah no claro eso estoy yo seguro entonces ya ya con la estructura hecha con el nuevo el plano va a arrojar al final es un proyecto legal es un proyecto arquitectónico es un proyecto estructural sanitario de ley de condominio pero también de concepto independientemente del proyecto la ejecución la ejecución coger la casa y la agua la van a basar en función a lo que ya Calderón y su equipo pensó y calculó porque ya aquí el número está controlado entonces ¿qué quiere decir? que van a cotizar mano de obra con Calderón y van a cotizar mano de obra con 1, 2, 3, 4, 5 nadie le va a decir eso nadie se lo va a decir ni le va a entregar yo sí le entrego tome el entonces si yo voy a poner en la casa 3,600 blogs 3,000 ¿verdad? ¿qué habla de la cantidad de un blog en ese caso? ese es lo que da el plano entonces ok un blog ¿a cómo lo pone Calderón? ¿y a cómo lo pone fulano, fulano, fulano pero ellos no se van a equivocar porque se están guiando del proyecto entonces así se coloca aquí pero esto esto lo que está ayudando es que Elvis encuentre el camino más conveniente a nivel de precio sin equivocarse en la estructura que es en función a la doña y ahí Calderón conseguí una gente que me dio ¿con ese? Calderón yo no me siento cómodo me lo hacen conmigo con todo el amor del mundo pero tiene que ser imparcial Elvis antes los conductores lo que hacían era que cogían toda esta documentación y hacían bueno tú no puedes saber eso estas casas son tantos mándenme cuatro y ya uno estaba entonces si yo quiero ayudar a las familias a que hagan sus casas a que compartan a darle un par de años de más a la doña de vida ¿y eso es lo que realmente te pido? eso ¿todo es lograr hacer eso? ayudar ¿cómo yo ayudo? todo es lograr hacer eso ah, yo ayudo así mire el viste es el camino vamos a cambiar aquí vamos a cambiar aquí vamos a condizar aquí así así si fuera mi mamá si fuera mi terreno pues así se me gusta porque mientras más información tiene Elvis más poder de decisión si tiene más poder de decisión el beneficio va a ser para Elvis no para Calderón me la doña de la jane me la doña de la jane me la doña de la jane Gracias.